La noticia es que se ha actualizado la cámara frontal del Honor 10 Lite, recordemos además de este review que le tenemos preparados aquí en la nube, pues tiene que ver con una mejora del software de la cámara, ya que los 24 megapíxeles frontales, adicional a los 13 y 2 megapíxeles posteriores, van a tener una mejor sensibilidad gracias a esta actualización, que va a mejorar los tonos de piel y fotografías más nítidas, además de un reconocimiento inteligente de las escenas, para que el teléfono ajuste automáticamente los parámetros y les pueda brindar una mejor fotografía, un asistente para que tomen una mejor fotografía. Este review está acompañado de una noticia, Honor acaba de anunciar la actualización del software de las cámaras de este dispositivo, el Honor 10 Lite, que optimiza la calidad de las fotografías y capacidad de reconocimiento de escenas para lograr mejores capturas. El Honor 10 Lite, creado para cautivar a los más jóvenes, trae un notch o muesca más pequeña que la de su hermano mayor, el Honor 10, que es la gota de agua. Esta versión Lite, aunque un poco menos potente, busca ser grande compitiendo con precio y por debajo de la barrera del IVA para celulares, menos de $700,000 pesos. Las cámaras de este dispositivo pueden ser su atractivo principal, más allá del diseño estilizado de todo el equipo, y es que las selfies son su fuerte, con una capacidad de 24 megapíxeles frontales en un pequeño notch y dos cámaras traseras de 13 y 2 megapíxeles para hacer fotografías con buen retoque o efecto buque. Hay que resaltar que el procesador Kirin 710 de 8 núcleos, con inteligencia artificial, también se integra a la cámara para automatizar los ajustes de la configuración y lograr mejores resultados. El Honor 10 Lite está construido en plástico con una apariencia de cristal, muy estilizada. Como les decía antes, los tres botones de control están al costado derecho, el izquierdo queda limpio, en la parte baja trae un puerto para carga, más un jack de 3.5 pulgadas para los manos libres, además del speaker principal. Ya en la parte superior, el Honor 10 Lite ubica el micrófono secundario y el slot para la dual SIM híbrida, es decir, nano SIM o nano SIM o nano SIM más tarjeta microSD. La batería tiene un poco más de 3.400 mAh que soporta grabación en video de Full HD a 60 frames por segundo. La pantalla LCD de 6.2 pulgadas y una resolución de 2.340 x 1080 con una relación de aspecto 5.9 y 415 píxeles por pulgada. En cuanto a la seguridad, tiene en la parte posterior un práctico lector de huellas y cuenta con un reconocimiento facial bastante útil. Su sistema operativo es uno muy actual, el Android 9 Pie con EMUI 9.01. Recordemos que el Honor 10 Lite compite en el mercado con Xiaomi Mi A2, el Moto G6, Samsung A8 Plus y el Huawei P Smart 2019. Para La Nube, Andrés Murcia.